Un billete, un mensaje y el fantasma de la trata. El pedido de ayuda en un billete se viralizó en las redes sociales. Ruego desesperado, broma de pésimo gusto, la verdadera historia. Escándalo en un colegio de Bursaco. Alumnos que volvían al aula después de un acto por el Día de la Tradición, sorprendieron a dos padres manteniendo relaciones. La intervención de las autoridades. El horror por encima de los países y los continentes. Al menos 27 muertos dejó como sal de una sangrienta toma de rehenes en Mali. Además, Telefé Noticias en Francia. Seguimos, estamos en directo. Te mostramos el nuevo bastón presidencial. Atributo del poder de mando. Espera a su nuevo dueño. El artista y la explicación de la obra, que ya es toda una tradición a la política argentina. Enseguida te lo mostramos y te contamos el enorme simbolismo que guarda su fabricación. Además, cuenta regresiva para una elección histórica. Todas las preguntas, todas las respuestas. El juez Claudio Bonadio procesó a Luciano Di Césare, titular del PAMI. Lo acusa de usar fondos de la obra social para financiar al Estado en lugar de garantizar prestaciones para jubilados. 9 por 9. Boca hace cuentas para el año próximo. Caleri parece tener destino europeo y se le abre una puerta para el regreso a Osvaldo. Además, qué lío con el Papa Francisco. Chicana, para el globo. Le mandó un mensajito a los de Huracán. Tranquilo, tranquilo. Nada más del Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!